Ahora, vamos a bailar, escucha, lima, arriba ¡Epa! Vamos a bajar ¡Eso sí! ¡Dijos en el orteguito! ¡Somos Internacional! ¡Flameco! ¡La unión de los artistas! ¡El papá mayor, el papá mayor! ¡El papá mayor! ¡Chimalitos, chimbalitos! Siempre me acuerdo de ti ¡Chimalitos, chimbalitos! Siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentres Siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentres Siempre me acuerdo de ti ¡Buena papi! Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás ¡El caballerazo! ¡Allá tienes al caballerazo! ¡Eres una flor morada, dulce, con sabor a miel! ¡Eres una flor morada, dulce, con sabor a miel! ¡Allá tienes al caballerazo, dulce, con sabor a miel! ¡Allá tienes al caballerazo, dulce, con sabor a miel! Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Tu cariño es verdadero y de corazón que cero Baila conmigo, Juan Brita, porque eres más bonita Baila conmigo, Juan Brita, porque eres más bonita Chimbalito, chimbalito, eres bueno siempre bueno Chimbalito, chimbalito, eres bueno siempre bueno Por eso mi corazón, que aleje los chimbalito Por eso mi corazón, que aleje los chimbalito Chimbalito, 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 chimbalito